¿Qué es la Compañía de Judit Galarza? Estamos en la compañía de Judit Galarza, una activista de los derechos sociales y de los derechos humanos de muchos años, de muchísima experiencia reconocida a nivel internacional, con una larguísima trayectoria en muchos países del mundo. Vamos a hacerle una entrevista, tenemos el honor de que nos visite en Ciudad Juárez, la sede del taller de música popular El Cántaro. Judit, pues bienvenida nuevamente a tu ciudad, a tu tierra natal. Es un orgullo para nosotros que seas de estas tierras y que estés con nosotros ofreciéndonos, permitiéndonos hacerte esta entrevista. Tú eres directora de Fedefam. Bueno, primero, ¿qué es Fedefam? Bueno, antes que nada agradecerles. Me da mucho gusto esta entrevista y espero que sea de formación y educativa para todo aquel hombre o mujer que vaya a observar, a escuchar esta entrevista. Fedefam es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Es una federación que agrupa 20 asociaciones en 13 países de América Latina. La sede está en Caracas, Venezuela, y Fedefam es un órgano consultivo de la ONU desde 1985. La federación se constituye desde 1981. Desde 1981. ¿Y tú desde cuándo trabajas en este asunto de los derechos de los presos políticos, de los desaparecidos, en el manejo de denuncias y todo eso? ¿Cuántos años tienes en este? Bueno, yo me incorporo... ¿Cuántos años todavía tienes en este...? Mi incorporación a la defensa de los derechos humanos es a raíz de la desaparición de mi hermana. Mi hermana fue detenida el 5 de enero de 1978, que acaba de cumplir 30 años. Y bueno, se puede decir en febrero o en marzo, me incorporo yo a la búsqueda de ella. Y bueno, hasta la fecha sigo trabajando. Después, como a los... se puede decir a los 6 meses, conozco a las demás madres. Me di cuenta de que no éramos únicamente nosotros, sino que era bastante gente que había sido afectada por la represión política. Y me incorporo al grupo de familiares. Posteriormente, formamos el Comité Independiente de Chihuahua, Prodefensa de los Derechos Humanos en el 83. Y bueno, hasta la fecha, después fui directora, fui presidenta de AFADEM, de la Asociación de Familiares a Nivel de México. Y me eligen como directora en 1999 para la federación, que es responsabilidad que cumplo hasta la fecha. Muy bien. Bueno, la oficina central de FEDEFAM está en Caracas, Venezuela. Así es. Sabemos que hay algunos motivos fuertes por los que tuviste que venir desde Caracas. ¿Cómo es que la directora de FEDEFAM viene a Ciudad Juárez? ¿Cuáles son las razones que te trajeron para acá? Mira, yo vengo a la República Mexicana. O sea, la situación de graves violaciones a los derechos humanos no es nada más en Ciudad Juárez. Es en todo el territorio de nuestro país, lamentablemente. Estuve en el Distrito Federal, estuve en Michoacán recogiendo las informaciones de las personas que han sido detenidas desaparecidas. Entonces, vamos a visitar Monterrey para recoger el testimonio de los familiares de los petroleros desaparecidos. Y entre ellos, por la situación tan grave que se reportaba, decidimos venir trasladarlos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y, bueno, es mucho más grave de lo que nosotros habíamos recogido la información. Aparte de las amenazas de muerte contra las abogadas, contra Lucha Castro, contra nuestras hijas de regreso a casa, el asesinato de Armando Villarreal, el encarcelamiento de la compañera Cipriana y de otro compañero. Y, bueno, ya se suma, lo cual desconocíamos, el allanamiento a la casa de Daniel Rocha y le quemaron su casa también. Y se suma también el allanamiento a la casa de la compañera Josefina Reyes, que tiene ambos una trayectoria de lucha de años. Pero tenemos entendido que la labor del ejército aquí es para combatir a los narcotraficantes, o al menos eso es lo que se pretende que nosotros creamos a través de los medios de comunicación. Incluso la opinión general de la gente, lo que nosotros recogemos es que felicitan la intervención del ejército, o sea, el patrullaje del ejército en la ciudad. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, eso es muy lamentable, que la gente crea que el papel del ejército mexicano es garantizar la seguridad de la población. Primero ellos, las órdenes que ejecutan son directamente del presidente de la república, directamente de Felipe Calderón, y las órdenes son introducirse a los domicilios sin órdenes de aprehensión. Ningún juez le va a dar una orden al ejército para que entre a un domicilio a detener a una persona. Eso es anticonstitucional. Por lo tanto, como hemos documentado la situación, es de que el ejército se está introduciendo a los hogares violentamente, allanando, torturando, robándose incluso pertenencias de la gente, y bueno, llevándose a la gente de una manera violenta. O sea, lamentablemente, y te lo digo, a lo largo de la historia, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la Brigada Blanca, que fue el grupo represivo contra todos los luchadores sociales, que era el encargado. Y eso se, previamente, cuando entraban a un domicilio, sabían que la persona participaba en cualquier movimiento, movimiento armado, movimiento obrero, movimiento campesino. Pero nunca era, o raras veces, era que se llevaban gente que no estuviera involucrada. Hoy, lamentablemente, con el supuesto lucha del combate al narcotráfico, están arrasando con gente inocente, con gente que efectivamente está involucrada en el narcotráfico, pero además están ampliando a los luchadores sociales. Mira, esto es muy grave, porque tenemos la experiencia de Colombia. En Colombia, cuando se aprueba el Plan Colombia, se da una exorbitante cantidad de dinero por parte del gobierno norteamericano, al gobierno de Uribe, para la aplicación del Plan Colombia, que ha reflejado, no hay disminuido el contrabando de los estupefacientes para Estados Unidos, porque es el principal comprador. Eso se mantiene igual. No hay disminuido el narcotráfico, pero sí, en cambio, se ha incrementado el asesinato de sindicalistas, el asesinato contra defensores de derechos humanos, la persecución, el encarcelamiento. Podemos asegurar que la desaparición forzada, que ya está constituida como crimen de lesa humanidad, se está aplicando cuatro por día en Colombia.